Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 7 de febrero del 2020, Más allá del río Níger, de Estela Dupuis. Conozcamos a la autora, Estela Dupuis, Telly para sus amigos, es una mujer extraordinaria y una excelente escritora. Nuestra amistad data de años, he leído casi toda su obra. Escritora de nacionalidad suiza que nació en Panamá. Ha escrito varias novelas, notas de viaje. Trabaja en la India en la traducción de San Cristo, inglés, sáncrito, español, de antiguos manuscritos inéditos. Vamos a recordar sus obras. Muchos de aquí, de las personas en Panamá las conocen. Memoria de viento, 2004. La puerta de Jave, 2006. Télica Mandir, 2006 también. Las yoguinis, di yoguinis. El templo de las yoguinis. Inbibelius, di fish, India 2010. Entre otras. Y su obra más reciente, más allá del río Níger. Jóvenes, el río Níger es uno de los principales ríos de África Occidental. Con una longitud de 4.200 kilómetros. Es el tercer río más largo de África, después del Nilo y el Congo. Para que se ubiquen, ¿no? El personaje principal, Duxila. Su vida fluirá como el caudaloso río Níger. Enriquecida, esta novela de leyendas y mitos. Narrada en varios tiempos, varios escenarios. Los acontecimientos en un hotel localizado en Villa Leiva, en el altiplano colombiano. Donde han llegado varias personas buscando sosiego, paz, salud. Aparecen las yoguinis, procedentes de las enseñanzas ancestrales y esotéricas de la India. Para infiltrarse en la historia y ayudar a este grupo de turistas a encontrar su propia energía. Su templo de yoguinis. El libro nos acerca a un linaje de mujeres cuyos orígenes se remontan a Cuba. Valientes. Se ven mezcladas en grandes cambios políticos y sociales. Ellas militan en todos esos cambios. Varios de África y de Asia durante la segunda mitad del siglo XX. Más allá del río Níger, continúo abordando el tema de la mujer latinoamericana y universal. En busca de esa, su esencia. Este mismo tema que ha tratado Estela Duturis en Memorias de Viento. Es una novela con matices esotéricos, eróticos, que lo transportan a varios continentes, América, Asia, la India, África. Y el lector percibirá que viaja con la autora y que vive cada uno de esos eventos. Se conmoverá con el amor de Dulcilla y Cubera. Sus encuentros eróticos. Su amor eterno. Jóvenes, esta es la recomendación de su escritora Rosmarita Aprié. Más allá del río Níger, de Estela Dupuy. Y jóvenes a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.